La fórmula de la fuerza gravitatoria con la que se atan en dos cuerpos es esta Tiene que tener G que es una constante universal, la masa de un cuerpo, la masa del otro partido la distancia que lo separa que aquí pone R al cuadrado Bien, pues lo primero que ha hecho, según veo yo aquí es calcularte la G de la Tierra y yo creo que la he hecho de una manera un poco... Bueno, la constante universal G vale 6,67 por 10 menos 11 A ver, la unidad cuál es Newton por metro cuadrado partido kilogramos al cuadrado Muy bien Muy bien Bueno Vamos a la parte bonita El peso es una fuerza, ¿no? ¿Te acuerdas de la fórmula del peso? Pues el peso es la masa por la gravedad El peso es la masa por la gravedad El peso es una fuerza, la masa no es una fuerza A ti lo que te mide el... El peso es la fuerza no la masa, ¿vale? Entonces El peso es la fuerza con que te la trae la Tierra y depende de la aceleración G es la aceleración de la gravedad de la Tierra Puedo calcular la aceleración de la gravedad de la Tierra El peso es esta fuerza Exactamente esta El peso es la fuerza gravitatoria ¿Vale? El peso, que es M por G es igual a la fuerza gravitatoria G por la masa por la masa partido la distancia al cuadrado ¿Cómo calculo la G de la Tierra? Por un fácil Esta M pasa dividiendo Se simplifica Fuera La G de la Tierra es G La constante universal Por la masa ¿De quién? De la Tierra Este es el cuerpo que tenías que calcular Pero como solo quieres la aceleración de la gravedad de la Tierra te importa el cuerpo poco Eso se simplifica ¿Y este radio de quién es? Radio de la Tierra Tú vas a calcular el valor de G ¿Dónde? Aquí en la superficie de la Tierra A la distancia del centro de radio de la Tierra Entonces teniendo los datos de la masa de la Tierra Masa de la Tierra que es 6 por diario de 24 kilogramos más o menos creo recordar Y el radio de la Tierra que son 6.370 kilómetros Son Metro Puedes calcular la G El valor de la C de la Tierra de la Calvedad ¿Cuánto tiene que dar? Esto Tú sabes lo que tiene que dar Ahora lo voy a hacer con la calculadora y verás que te da 9,8 Si no me he equivocado ningún número ¿Vale? Ahora vamos a hacer de los líquidos Y aquí hay otro que tampoco Uy, estaba al cuadrado Perdón Lo puso en un examen y... ¿Y qué? Que como no estudiáis pues no sabéis hacerlo Pero cuesta mucho Cuesta mucho Como la Truce Artruce no lo sentís Métodos partido segundo al cuadrado Bueno Noel ¿Tú tienes que aceptar ahora con la calculadora o que sí te da?